hacer su desorden con todo cuarto tierra hasta Maripili le tocó pero Maripili no se dio cuenta a menos que esté espiando a menos que esté espiando y ahí se haya dado cuenta pero no creo vemos ahí como se fue con Lupillo Rivera y Lupillo le daba asco a Globis bueno super famous Lupillo no soportó, le daba asco sus pelos tiene pelos este cabrón tiene pelos este cabrón ya vemos como va con las cosas de Maripili no Clobis no con las cosas de Maripili fue super famous y todos le decían que no Clobis no, no vayas Clobis ya estuvo paseando toda la ropa de de Maripili y vemos no Clobis y todos dicen no Clobis y se pasan a reír y se lo pone a Lupillo es el Clobis con este super personaje y también pues hizo un desorden ya al final ya vemos como es el como luchador ya vemos como a Lupillo Rivera le dio asco los pelos y también después agarró la masajeadora que tiene Maripili ya vemos como agarra las cosas vamos a la Maripomi vamos a la Maripomi pues Puerto Rico Chloe chau chau